Aló, ya estoy en Medallon, Colombia, gang, gang Te veo en El Poblao, pues Remix En un PH en El Poblao, me la De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré uno, un pequeño porque modelo Y un perfume, ay que rico huele Esa es tu, tu es mi olla, yo tengo los papeles Encerrado en un PH en El Poblao Le compré uno, un pequeño porque modelo Y un perfume, ay que rico huele Esa es mi olla, yo tengo los papeles Encerrado en un PH en El Poblao Te quiero en Poblao, pa' que grites Se me cayó el lápiz baby, quiero que Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Mi baby honey, ella quiere esto, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling Pro hobby, pro hobby, hoy yo tiene cara enfermo si COVID, y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi PH en El Poblao y ellas están en el lobby Si tus juegas quedan en Game Over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Hey, 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 soy el que la despito Le compré uno, una marca que tú nunca visto Agresiva cuando se lo, vamos a subir el placao pa' ver el Poblao completo Y si tú tienes los papeles Y si tú tienes los papeles, Deberte, porque apagó, cae Yo facturo, ventecito mosquino y es pa' los cubros Y yo prendo el pared, tú no es el fin No le ponte la bota, ni que la nota, ni a la niña, mazota Tengo que sudar la, la gota, en Colombia esto medita, mazota Un chin, todos quieren un chin La nena en Medellín, yo te duele, me dicen que chima carol guì Como un chin, todos quieren un chin Y la nena de Medellín, que tenemos brinca como trampolí Le compré unos fríos, vino pa' que mover Y un perfume, ay, qué rico huele Ese tío es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Y llena el vacón pa' que en la vista le dé Media violenta, quiere que la quite En un pH con este HP Qué rico le huele ese bon Y no solo el perfume abajo le huele a jabón La niña no, pero quiere vender un Cortilla se encerrado, esto parece un matón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Le compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Y también Me compro un juguete pa' que no él Y un perfume, ay, qué rico huele Pero él, tú, mío, yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el pola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!